El Clase A62 es un super yate Madein Argentina con un seductor diseño con influencia italiana. Su interior amplio, elegante y delicado es otro de los grandes aciertos de este super embarcación que alcanza casi los 20 metros de eslora. El Clase A62 es un proyecto que proviene de un estudio de diseño italiano el cual hemos realizado puntillosamente al pie de la letra. Este barco tiene 19 metros de eslora por 5 metros de manga, 1 metro 20 de calado y 32 toneladas de peso. Disponemos de 3.500 litros de combustible y 800 litros de agua potable. El rango de motorización para este modelo se encuentra entre los 800 a 1000 HP y en este caso en particular tenemos instalados dos IVECO 825 con transmisiones ZF permitiendo también instalaciones B-Drive o patas IPS. Interiormente disponemos de 3 camarotes, cada uno de ellos con baño en suite y se agrega en el camarote principal un vestidor. Un amplio sector de cocina ubicado en el centro del barco y también de muy buenas dimensiones y comodidad el cockpit y el flybridge del doble comando. El equipamiento del barco a nivel confort consta con todo lo necesario, calefacción, refrigeración, equipamiento de navegación, equipamiento full. ¿Qué es equipamiento full? Lo que cualquier embarcación de placer de primera línea ofrece en el mercado mundial. La personalización del barco está ligada al gusto personal de sus propietarios siempre bajo nuestro asesoramiento haciendo terminaciones con materiales de alta calidad, tanto en las maderas para su carpintería, las texturas de los tapizados que son en napa de cuero de primera calidad interiormente y excelentes cuerinas y lonas en la parte exterior. Las cualidades de navegación de estos K62 con la motorización probada implica una velocidad de crucero de 20-21 nudos llegando a una velocidad de punta de 30 nudos al régimen máximo de estos motores que es a 3.000 vueltas. También tenemos el beneficio que proviene de un diseño de fondo moderno con la potencia adecuada que nos permitiría una autonomía de unas 25 horas en crucero. A Beta Onem A Beta Onem Gracias por ver el video.